La ciudad de Querétaro se posicionó en el quinto lugar en el ranking de ciudades del futuro 2021-2022 que elabora la División de Inteligencia de Análisis Económico del periódico británico Financial Times. Para esta evaluación fueron consideradas 210 ciudades de la región latinoamericana en cinco categorías diferentes, potencial económico, facilidad para hacer negocios, capital humano, estilo de vida, conectividad y rentabilidad, logrando la ciudad querétana alcanzar el lugar cinco a nivel general de dicha clasificación. Esta posición, cabe destacar, la logró solo por detrás de la Ciudad de México, Bogotá, San Paulo y Santiago de Chile. Después de Querétaro se ubican ciudades como Silao, San Luis Potosí, Buenos Aires, Argentina y San José, Costa Rica. Dentro de la evaluación que realiza el Departamento de Inteligencia del diario británico, la capital también se colocó en la cuarta posición a nivel América con potencial económico para poder hacer negocios y dentro de los parámetros logró posicionarse dentro del top ten, con el lugar siete de las ciudades con facilidad para hacer negocios. Con dichas posiciones, precisaron las autoridades, ponen a Querétaro en el lugar donde puede ser visto por diferentes empresas transnacionales para poder invertir y ello repercute en los trabajos de mejora regulatoria, pero también nuevas fuentes de empleo y posibilidades de hacer negocio. Imágenes de Francisco Contiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.